Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es tu programa, te invito a un café y algo más. Yo soy Claudia Reyes y les doy la bienvenida como todos los miércoles a las 2. Tenemos una cita muy especial. Este miércoles en especial tenemos no uno ni dos. Tenemos tres invitados que los voy a ir presentando uno por uno. Tenemos a Iván Rubalcaba, ¿qué tal? Buenas tardes, Iván. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Sandra Martins, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, mucho gusto en conocerte. Igualmente, bienvenida. Y Eduardo Paoli, ¿qué tal Eduardo? Buenas tardes. Hola, hola. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, como todos ustedes saben, en nuestro formato siempre empezamos con una pequeña entrevista. Pero no se apaniquen. Es así como muy leve y muy superficial. No vamos a preguntar cosas así truculentas. Ah, bueno. Me tranquilizo. Me tranquilizo. Oye, del oscuro pasado. No, no, no. Como decía una amiga, Fabi, que le mandó un saludo. Siempre decía en las comidas, en las comidas de amigas, decía, todas tenemos un oscuro pasado. Y, ¡ay! Pues, sí, a ver si le rascamos igual y sí, pero esto va a ser muy, muy light. Solamente si es necesario. ¿Verdad? Si es necesario, bueno. Vamos a empezar contigo, Iván. ¿Qué nos puedes platicar de dónde naciste? ¿Cómo está conformada tu familia, qué estudiaste, etcétera? Lo más que nos quieras compartir. Pues, bueno, yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Uh-huh. Precisamente de aquí, de la Roma. Ah, dale. Y, bueno, pues, tengo tres hijos, ¿no? Este, que viven unos en Guadalajara y otros en el Estado de México. Ok. Ya haciendo sus vidas bastante bien. ¿Ya grandecitos? Eh, dos de ellos, sí, ya grandecitos. Y, este, y vaya, me formé en el Instituto de Arte Escénico de Miguel Córcega. Ok. Ahí cursé mi carrera. Sí. Y de ahí para adelante. ¿Hace cuántos años, te acuerdas? Era un tiempo. No, para hacer cálculos matemáticos, ¿no? Y ver en dónde nos estamos ubicando. Me acuerdo muy bien porque fue muy especial y muy traumático a la vez. Eh, fue en el noventa y dos, septiembre del noventa y dos. Ok. Y el traumático porque al poco tiempo, al mes, dos meses. Este, al mes, falleció mi papá. Oh. Entonces, sí fue complejo, pero la verdad. ¿Qué te marcó ese momento? Sí, bastante, y es donde descubrí más los beneficios del arte. Ya. La verdad es que me ayudó mucho a, a superar esa etapa, porque yo tenía quince años y fue así como que en esa etapa donde, papá, o sea, hay una chava que me gusta, ¿cómo le, cómo le llego? Donde es tan importante, ¿no? Sí, fue complejo, pero. La compañía y el consejo de los padres, ¿no? Pareciera que no, pero sí haces otra familia en el medio artístico. Sí. Este, mucha gente me cuidó. Sí. Muchos muy buenos amigos, amigas que estuvieron al pendiente de mí también, aparte de, de mi familia de sangre, ¿no? O sea, que tuviste un grupo de gente que te contuvo y te arropó en esa etapa de tu vida. Sí, afortunadamente sí, y hasta la fecha todavía cuento con esos amigos y he formado nuevos amigos. Es que se, se hacen unos lazos verdaderamente profundos, ¿no? En, 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 en este, en este tema de, de, del, del mundo del arte, ¿no? Sí, precisamente por el manejo de todas estas emociones por los personajes. Claro. Pues los vas adentrando a descubrir que cada uno en poquito o en mayor circunstancia se asemeja a ti y vas conociendo a la persona, ¿no? Y entonces vas armando ahí tus nuevas amistades. Me parece muy bien, Iván. Y entonces, bueno, este, vamos a preguntarle un poquito a la, a la lady del día. Mi reina, ¿tú dónde naciste? ¿Cómo, cómo, este, es que te adentras a este mundo que estudiaste, etcétera? Pues, bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero toda mi vida viví en Toluca. Regia. Regia, regia toluqueña. Regia toluqueña. Es una combinación especial. Sí, claro, muy interesante. Pues viví siempre con mis padres y con mis tres hermanas hasta el dos mil diecinueve. Ya. Que entré a la licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limbal. Ok. Sí, entonces, de donde estoy egresada. Pero es que tú eres bien chiquitita, o sea, ya te estoy viendo. Es una, es una bebé, o sea. No tanto. Tengo veinticuatro. Te ves de dieciocho. Ay, qué padrísimo. No te piden identificación para los. Para entrar a los antros. Afortunadamente no. Yo sí te pediría, ¿eh? Pero bueno. Ok. Está bien dar perfil también. ¿Verdad? Variado. Y luego, después, ¿haces tus estudios? Y pues nada, ahorita llevo ocho meses de egresada. Estoy en mi titulación, estoy en este grupo maravilloso que es Oriqui Teatro. También en teatro comunitario, en un grupo de adultos mayores. Siempre me ha interesado mucho el teatro comunitario, entonces. O sea, ¿tienen un grupo de adultos mayores? Sí, y es emocionante. Ay, qué maravilla. ¿Dónde es esto? Digamos que ellos los conocí porque hice mi servicio social con ellos en el Helénico. Es un grupo que se llama El Otro Lado de la Luna. Ok. Y son personas mayores de sesenta años. O sea, el más grande con el que trabajo tiene ochenta y cuatro años. Y es impresionante cómo el teatro amateur, por decirlo así, no tuvieron una formación previa, pero están tan llenos de vida. Tienen unos talentos previos, ¿no? Claro, que es embriagante ver tanta vida, tanta experiencia. Guau, qué bonito. Sí, y pues eso es ahorita lo que me mueve. Le comentaba a Iván que me interesa mucho el teatro comunitario. Yo soy de un pueblo en Toluca que se llama San Diego Linares. Afortunadamente tuve la oportunidad de la educación variada y eso creo que me abrió las puertas. Pude estudiar danza desde niña, entonces eso fue algo muy relevante para mí. Pero también entiendo que las circunstancias socioculturales, de repente no volteamos a ver la periferia. Y en la periferia creo que hay mucho talento, pero necesitamos... Como que ese empuje, ¿no? Ajá, claro. Para que salga, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, eso ahorita hago doblaje. Me gusta mucho hacer doblaje. Ay, mira, qué bonito también. Sí. Qué bonito. Es divertido. Y pues nada, aquí andamos jugando. Oye, una carrera muy amplia y tiene un amplio conocimiento de diferentes artes. Te felicito porque eres muy jovencita y tienes una carrera muy completa. A ver, mi estimado Eduardo, ¿qué tal, Eduardo? No, mucho gusto. ¿Tú qué nos vas a platicar? Pues mira, como diría, o parafraseando a Jorge Drexler, yo no soy de aquí. Ni soy de allá. No, de ningún lado del todo. De ningún lado del todo y de todos los dos un poco. No, la verdad es que por lo que hablábamos ahora del aire-suelo, pasar un poquito por encima del tema. Pero digamos que he radicado toda mi vida aquí en México. En México. Siempre apegado a mi madre, que es mi motor, mi inspiración, la persona que me ha apoyado siempre en mis sueños, en lo que soy. Y nada, bueno, pues he pasado por diferentes etapas en mi vida. Pero bueno, llegué al arte, específicamente al teatro, pues por un despertar, ¿no? Un anhelo, una vocación, que siempre he creído que el teatro o el hecho de ser actor tiene que venir de un llamado, ¿no? Hace más o menos cuántos años que te llevó el llamado. Pues yo creo que bastante jovencito. Yo calculo que como desde la adolescencia, ¿no? Ok. Yo recuerdo las puestas en escena que hacían en la escuela y yo siempre quería participar, pero no lo hacía. Y siempre quería y observaba. Entonces yo dije, yo quiero ser actor, ¿no? Sí. Entonces yo inicié también haciendo doblaje. Mando un saludo a mi maestro Alfonso Obregón, la famosísima voz de Shark, que fue mi maestro, mi mentor. Y después ya me fui yendo por otros derroteros y llegué al teatro. Empecé con bastantes diplomados por allá del 2011, 12, ya formarme más en serio. Y bueno, después fui a dar a la Escuela Nacional de Arte Teatral, que fui compañero de mi querida Sandy. También somos compañeros de, no de generación, pero sí como de generaciones. Sí, no, no, de generación Sandy es más pequeñita. Yo soy bastante más viejo, por lo que se puede ver. Y nada, pues contentísimo también ya en la vida profesional, en el aire, digamos, picando piedra. Ahora, Orique Teatro es un proyecto que nació en el 2020, poquito antes de la pandemia, digamos, ¿no? Sí. Es algo que se venía cocinando incluso desde años atrás con otro nombre, con otra estructura, con otras personas. Pero bueno, ha sido todo un proceso que hemos logrado materializar con un modelo de teatro profesional. Y bueno, ahora finalmente estamos ya a las puertas de nuestro estreno, que más adelante hablaremos de eso. Pero pues básicamente me dedico a eso y a dirigir. Oye, pero ahorita ya, es lo que te iba a decir, tú ya estás más enfocado a la dirección. Así es. ¿En qué momento se da ese switch de entrar a la dirección? Pues fue una historia bastante oscura en mi vida porque… Ya ves que sí, todos tenemos una parca oscura. Ya vamos a empezar. Eso se está poniendo interesante. Fíjate que fui actor durante… Ya hasta me voy a tomar mi cafecito. Aprovechito, para que caiga mejor la noticia. Durante esa estancia mía de estar haciendo mucho teatro, tuve la fortuna de estar haciendo muchísimo teatro durante por lo menos 10 años. Mira. Adquirí bastantes tablas, fui un actor joven con mucha fortuna. De pronto eso cuesta mucho trabajo, sobre todo en las generaciones actuales, ¿no? ¿Esto fue en México? En México, en México. Específicamente. Sí, sí, estuve trabajando con algunas compañías, bastante experiencia adquirí en el teatro, fui muy rápido de escena, pero cuando yo llego a la escuela empiezo a vivir el fenómeno de la desazón que tiene el estudiante teatral, ¿no? No quiero hablar en general porque capaz que alguien la pasó de maravilla, pero a mí me llegó una crisis. Ok. Entonces yo dije, ya no quiero actuar, ¿no? Y yo desde que estaba actuando o siendo actor, tenía siempre la mirada un poco traviesa de observar la escena como desde afuera, abstraídamente. Entonces mis maestros siempre me decían, es que tú piensas como director, tú vete a dirigir o tú ponte a escribir porque tú eres buen actor, pero eres muy racional y te gusta la estética y la composición. Y te fijas mucho en el detalle. Siempre, en la luz, en todo, ¿no? Sí. Estoy imaginando escenas. De hecho, yo sufro mucho cuando actúo porque siento que transmito mejor eso a otro actor, a un segundo actor que a mí mismo, ¿no? Exacto. Empecé a estudiar dirección a la par, me convencí y cuando tuve esta crisis dije, ya no quiero actuar. Ok. Entonces empecé a escribir, empecé a devorar mucha lectura, me empecé a preparar como director y afortunadamente las cosas se fueron dando, también algunos atropellos, como es natural en el proceso, pero es otra vocación alterna, digamos, dentro de la misma rama de la escena que me apasiona muchísimo y capaz que me apasiona un poquito más que ser actor, aunque también amo profundamente actuar, ¿no? Claro. Cuando lo hago, lo disfruto muchísimo. Sí, claro. Qué interesante, Eduardo. A ver, vamos ahora a platicar un poquito contigo, Iván. ¿Qué experiencia truculenta nos puedes platicar de estas artes dramaturgas? Pues experiencias a veces te topas… Así alguna que recuerdes, o con mucho cariño, o algo también chusco, o sea, que digas, híjoles, me acuerdo mucho de esta situación. Pues es que sí hay de mucho, como he recorrido también la parte de espectáculos de publicidad, pero siempre tratando de meter la parte artística. Ok. Entonces, te vas topando con cuestiones de, en Las Vegas dando un espectáculo, nos ponen una charola de refrescos, uno se las toma y de repente, es tanto jóvenes, ¿no? Ah, ok. Que no era para nosotros, no lo trajeron, no. No, ahí estaba para quien quisiera, sí, pero tienen que pagarlo, ¿no? Ya tenemos en dólares, ¿no? Sí, exactamente. De esos detallitos, realmente, y no falta también que te encuentres con algún promotor que se quiera llevar todo y a ti te deja tres pesos, ¿no? Cuando el trabajo que uno hace de meses… Y porque es, además, es un trabajo muy fuerte de equipo, ¿no? Sí, totalmente. Donde todos tienen que… Sí, esto tiene que ver con, para que salga es de equipo, ¿no? O sea, yo, desde mi punto de vista y la parte que también he tocado de dirección, para mí es muy importante el que el compañero que está en escena… Sí. Me proponga, porque yo ya puedo tener mi esquema, pero si él me propone algo y me mueve un poquito y me funciona, lo tomo, ¿no? Claro. Entonces, a veces son esas aportaciones donde, sin querer… Sí. Enriqueces más. Eso es lo que te iba a decir, resultan enriquecedoras, ¿no? Y son algo espontáneo, totalmente. Sí, 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 y además es… Oye, dime una cosa, ¿qué puesta en escena o qué obra recuerdas con más cariño hasta el día de hoy? La última, que hice previa ahorita donde estoy participando con Oriqui, que fue una producción mía con unos compañeros también, que fue Otelo Distópico. Es donde tuvimos la oportunidad de ver la cinta, es una cosa muy interesante. Sí, porque realmente marcó mi regreso como tal al escenario fuertemente. Ya había estado en escena con otros compañeros, que les agradezco el cobijo que me dieron, pero esta fue ya desde otra vez retomar la dirección, la actuación, la producción. Además fue un montaje muy especial, ¿no? Así como locochón, como muy moderno, muy minimalista, no sé cómo describirlo. Y es que precisamente es algo de lo que también me llamó mucho la atención cuando me llaman para este personaje en El Fruto de Herodías, que se empataba mucho ese tipo de información que es fuera de tiempo, pero las emociones, las situaciones, pues son acciones que estamos viviendo en la actualidad, son muy actuales. Son atemporales, ¿no? O sea, como que pueden entrar en cualquier época, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho de estas propuestas que cada vez se están aventurando mucho a, llamémosle destrozar algunos formatos clásicos para darle ese sazón actual. Como debe de ser. Así es. A ver, Sandra, tú compártenos alguna experiencia linda que hayas tenido en el teatro, una puesta en escena que, digo, a tu corta edad, que te haya movido mucho las emociones, que digas, ay, la recuerdo con mucho cariño, con emoción. ¿Donde yo haya actuado? Sí, claro, sí, donde hayas participado. Yo creo que mi último montaje en la carrera, que fue con el que me titulé, que es Sueño de una noche de verano. ¿Cómo crees con eso te titulaste? Sí, 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 fue maravilloso, con la gran dirección de Chucho Díaz. ¿Qué, este, qué, este, cuál fue así tu escena más conmovedora? Yo creo que las de, bueno, yo representé, uno de mis personajes fue Titania, y entonces Titania llega a un momento en el que está perdida de amor por Bottom, por un hechizo mágico. Entonces, yo soy, yo soy hipersensible. Entonces, de repente, estar en la atmósfera que crearon las escenógrafas, mi compañero de escena, y cada, cada que entraba en esa parte de enamoramiento, para mí era un sucumbir a la ternura. Y me emocionaba, y me gustó muchísimo interpretar ese personaje, y más porque ya estaba por las miras del teatro profesional, ¿no? Ya no es el escolar, es la profesionalización de lo que estamos haciendo. Y, no sé, trabajar con un texto tan emblemático como lo es con Shakespeare, ¿entiendes el por qué es emblemático? Porque justamente tiene estos atisbos, como lo dice Iván, que son pasiones humanas. Las pasiones humanas, hablemos de griego, siglo de oro, hablemos de la actualidad, son la misma cosa, ¿no? ¿Cómo es que todos entendemos eso? Y me parece maravilloso que todo el tiempo pasamos por la misma historia de la humanidad. Sí, como que se van repitiendo, ¿no? Los mismos ciclos, ¿no? Se repiten una y otra vez, y el amor nunca muere, se transforma, pero no muere. No muere, sí, sí. Entonces, de hecho, de eso va mi tecina, justo, porque como entendí muchas cosas del lenguaje del amor con sueño, el preguntarse, ¿qué onda con los estímulos químicos corporales, qué pasa con la mente, con la concepción filosófica del amor, etcétera? Sí, entonces, yo creo que ese es el montaje que más me ha tocado mucho. Temas, temas, temas complejos del amor. Sí. Mira, qué bien, te felicito, qué, qué, qué padre experiencia, qué padre que lo hayas podido representar y que lo hayas vivido de esa, de esa manera. Es un privilegio. A ver, Eduardo, la pregunta obligada para ti, ¿cuál ha sido tu, tu obra así que te ha marcado, que has sentido algo muy especial? Este, no sé, ¿qué nos puedes compartir? Sí, bueno, qué difícil pregunta. Sí, ¿verdad? Yo creo que, yo tengo cariño por muchos montajes, en realidad. Si pudiera escoger, escogería dos. Sí. Hace ya bastante tiempo de esto. Uno es Las alas del pez y otro es Cosas de muchachos. Bueno, pues, fueron dos montajes muy específicos y muy importantes, capitales en mi vida, porque eran un reto en ese momento para mí como actor. Yo era muy jovencito, tenía 21 o 22 años. Sí, muy joven. Estoy hablando de 10 años, pero además eran textos tremendamente violentos, ¿no? Que tenían un discurso que buscaba, porque además eran teatro para jóvenes, ¿no? Ajá. Era un programa de Con la Culta de aquellos tiempos. De aquellos tiempos. Estaba yo en la compañía de Mariana Brito y su papá en paz descanse, el maestro Guilevaldo López. Además, Cosas de muchachos es una obra que en la historia del teatro mexicano, y sobre todo del teatro de los sesentas, pues es un hito, ¿no? Sí. En ese, en el piquito de cuando se remontó por última vez, pues me generó una gran satisfacción montable, muy entrañable, montaje muy entrañable, este, una obra que hablaba de las adicciones, de la primera relación sexual, este, la muerte, el abandono de los padres. Son temas realmente muy violentos. Muy violentos, muy violentos, ¿no? Muy violentos. Yo como actor lo sufría muchísimo porque, digo, no, no, no es lo ideal, pero claro, en ese momento de mi formación como actor y enfrentarme a las tablas de manera tan, tan rápida, tan emergente, fue un reto muy grande, además de que era un montaje tremendamente físico, o sea, era un montaje para el que entrené bastante. Claro. Una demanda física muy, muy potente, y por otro lado, Las Salas del Pez, producida por la actriz Mónica Sánchez, seguramente la conocen de las telenovelas. El dramaturgo, su papá, Fernando Sánchez Mayans. Sí. Este, también una obra tremendamente profunda que hablaba también del primer embarazo, ¿no? El abandono de los padres, temas muy similares, pero que tenían dos tratamientos. Pero también muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, ¿no? Sí. Yo creo que esas son dos de las, de las obras que más me marcaron y que, y por las que más me recuerda la gente que en aquel entonces me fue a ver, ¿no? Claro, claro, porque Dios me imagino, tú tan jovencito, veintiún años, y con, con esas temáticas. No, yo hacía un adolescente, imagínate, ahorita ya ni. Ya ni rasurado. Ya ni rasurado, doy el perfil, hablando de perfiles, pero sí. Y recién mañado y rasurado. Así es. Oye, muy bien. Vamos a, vamos ahora sí a, a tocar el tema de nuestra obra que vamos a, a, a presentar, el fruto de Herodias. ¿Cómo es que se elige este, y se desarrolla toda esta, pues todo, cómo, cómo trabaja la compañía desde el principio? ¿Por qué eligen esta obra? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y cómo se desarrolló? Pues Eduardo nos podrá ampliar más esa información. Porque eres la cabeza de, de este proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a intentar no monopolizar el micrófono. Ok. No, o bueno, este. Sí, yo estoy preocupada porque veo que te causa así como. Sí, no, no es mi fuerte hablar. Pánico, pánico, esénico. Qué raro, ¿verdad? Por eso ya no quiero ser actor. Pero bueno. Este, fíjate que hay una preocupación muy grande en mí desde hace varios años con respecto a el enfrentamiento tan reverberante y actual que está sucediendo en temas de la confrontación de géneros. Más allá de feminismos, machismos y todas las cuestiones políticas que están en la periferia, yo hablo de la parte ontológica, ¿no? Uh-huh. ¿No? Este, me tocó vivir una revolución muy grande en la escuela en donde también ya había una efervescencia muy grande entre pares, entre no saber cómo convivir. Sí. Y luego eso se trasladó a las currículas escolares y por supuesto invariablemente al teatro, ¿no? Yo como teatrero creo que tengo la responsabilidad de hacer una crítica objetiva y también plantear más que soluciones alternativas de cómo poder abordar ciertos temas porque creo que es nuestra responsabilidad como artistas, ¿no? Totalmente. Finalmente, más que reproducir cosas, poner sobre la mesa pensamientos críticos y objetivos para tener diferentes maneras de pensar y también tolerarlas, ¿no? Hablando de la diversidad de pensamiento. Creo que más allá de la diversidad sexual y de todo lo que se maneja, también debe haber diversidad intelectual y diversidad de pensamiento. Así es. Entonces, llega a mis manos, esto es muy interesante, yo ya era muy fan de estudiar, pues, todos los temas bíblicos, ¿no? Uh-huh. Igual, dejando fuera todo el dogma, uno de los mitos que siempre me interesó muchísimo fue, pues, ese famoso pasaje de la decapitación de Juan el Bautista. Oscar Wilde ya había escrito, perdón, sobre, escribió, ya había escrito sobre eso en su famosa obra Salomé. Así es. Entonces, yo había estado leyendo la obra y yo decía, ¿qué reto sería montar algo así? ¿No? Pero había algo que no me terminaba de cuadrar. Yo no quería reproducir a Wilde, yo no quería decir lo que Wilde ya estaba diciendo porque creo que eso era un discurso que estaba en él nada más, o al menos como yo lo pensaba. Sí. Entonces, fueron muchos, muchos meses, incluso creo que fueron varios años de estarlo cocinando, de estarlo pensando, releyendo, hasta que un día me senté y dije, tengo que escribir. Así, en el documento en blanco empecé a revisar todo, acotejar todo y empecé a escribir. Terminé escribiendo una historia en donde yo me voy dando cuenta y voy dando conclusiones de que Salomé, la tan vilipendiada fe en fatal a lo largo de todos los siglos, no es realmente para mí, perdón, no es realmente para mí la verdadera culpable o la responsable de la decapitación del profeta. Ya. Ahora, aquí la pregunta surge, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que dije primero? Sí. Justamente creo que el teatro tiene que plantar analogías contemporáneas, como hablábamos del hotelo al principio, ¿no? De cómo se hace anacrónico un discurso. Sí. Pues justamente, ¿qué pasa en la obra o en este pasaje bíblico? Herodías es una mujer empoderada, es una mujer que además es vilipendiada, señalada, objetualizada, etcétera, por ser una mujer que cambia a su esposo o que se va con otro hombre. Eso, para los términos morales en los que vivimos, pues evidentemente puede ser o no escandaloso. Lo cierto es que hay un hombre que la señala, pero eso culmina en una tragedia, porque ella en un despecho o en una situación revanchista le corta la cabeza. ¿Qué estamos viviendo hoy con todo el tema de la cancelación, con todo el tema del señalamiento, con todo el tema de que es que tú eres, pero tú eres tal? Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, quise estar cabos con ese tipo de personajes, entonces me fui a los personajes arquetipos de la Biblia, que además es un reto, porque sacar todo el dogma y toda la cuestión de fe de eso para llevarlo al teatro no es fácil. No es complicado. Es muy difícil. Tuve que hacer un estudio muy profundo, trasplantar sin que se marchitaran las mayores hojas posibles del texto o de la idea original a mi versión. Y hago un planteamiento final en donde yo reivindico a Salomé y le doy un poco más de peso dramático a Herodías, que es la madre, y el por qué. Justifico por qué ella tiene este careo o este enfrentamiento con el profeta, que aquí es llamado Yocanan, ¿no? Que es como Juan, el montaje está pensado para ser anacrónico, minimalista también, pero se cuenta bastante bien de manera contemporánea. O sea, es un montaje que se cuenta perfectamente en esta época. Digamos que se puede adaptar a esta época con facilidad. Se cuenta perfecto y nada, pues es importante nada más aclarar que no estamos hablando de un tema de fe, ni un tema de religioso, sino que más bien estamos hablando de un tema de seres humanos, ontológico, ¿no? Ok. De el enfrentamiento y la reconciliación entre pares, entre el femenino y el masculino, que hoy en día lamentablemente está muy separado. Eso suena bonito, el reconciliamiento. Así es, o reconciliación, ¿no? Sí, la reconciliación siempre es buena. Oye, ¿y cómo es que se forma el equipo? ¿Cómo es? Tú ya tenías la visión de a quién querías para cada papel. ¿Cómo es que se van dando estos personajes y logras conjuntar a esta, pues, ¿qué podríamos decir que es una alianza? Porque ya llevan juntos un tiempo los actores, o nada más están… Algunos sí. Sí, sí, en mi caso, yo es la… sería la segunda temporada que estoy con ellos, pero ellos ya tenían un tiempo trabajando sobre el texto y, pues, ahí, en mi caso, fue a través de casting, ¿no? Este, ir a hacer mi lectura. Perdón, ¿ustedes trabajaron juntos en la de Otelo? No, 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 ok, perdón. No, ahí sí fue un llamado de que hoy hay un papel que me gustaría que lo vinieras a aprobar. Ajá. Y, pues, ya me presenté y gustó, ¿no? Un gusto, algo, qué bueno. Entonces, la mayoría de nuestros ejercicios para hacer las obras, pues, es a través de casting realmente, ¿no? Pero ya en este sentido, Oriqui Teatro ya tiene su tiempo trabajando el texto y conformando su equipo, ¿no? Y entonces, volviendo a esta obra en particular, ¿cómo se hace el casting, cómo se junta la gente, cómo van apareciendo los personajes y se va concretando? Maestro, por favor. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pues, mira, rápidamente, yo escribo la obra, la termino, la acotejo, también es un proceso muy difícil porque no es como que terminas y ya, vámonos de escena, no, hay que revisarla. Además, me imagino que es como, bueno, todo el arte es complejo, ¿no? Difícil. Pero es como el cuadro que dices, ay, no, ya está terminado y ahí lo estás viendo, ay, no, como que le voy a poner tantito. Y ya llega un momento en que dices, ya, quítenmelo de aquí porque si no, no lo acabo nunca, ¿no? Sí, sí, siempre hay correcciones. Sí. Bueno, total que termino la obra después de varias revisiones, también una revisión dramatúrgica, ortográfica, y se piensa para tener un personaje sobre perfil. Porque la obra está dando algunos guiños específicos y referentes a cómo queremos ver el personaje, ¿no? Ok. Muy apegado a las pinturas, a iconografía, etcétera. La obra tuvo una primera temporada, eso es importante. Ahorita estamos estrenando, digamos, oficialmente esta sería la segunda temporada, aunque tuvimos en un Inter un proceso de laboratorio. ¿Hace cuánto? Hace el año pasado, en noviembre, noviembre, octubre. Fue un proceso más breve. Sí. Pero digamos que fue un work in progress, ¿no? Ok. Pero ya esta sería la segunda temporada oficialmente. En la primera temporada, yo hice el papel de Herodes, yo interpreté a Herodes, o sea, dirigí, escribí y actué. Ok. De manera fortuita, porque la verdad es que de últimas tuve que subir a escena porque el actor se nos enfermó. Entonces, cosas que pasan en el teatro. Ah, ok. Entonces, este, no era la idea. Entonces, ya para esta segunda temporada sí quise… Fue algo inesperado. Inesperado totalmente. Para esta segunda temporada sí quise tomar las hojas con mayor calma, con mayor certeza y decir, no, no, no. No puedo estar arriba porque no puedo checar lo que está sucediendo desde abajo, ¿no? Sí, lo que está sucediendo, sí. Y pues así se conformó, ¿no? Hicimos, digamos, que depuramos, hicimos un análisis de lo que había sucedido en la primera temporada y fue entonces que decidimos ya conformar un elenco más estable, que estuviera un poquito más amalgamado en la idea original que teníamos. Aunque la primera temporada resultó bastante satisfactoria, nos enseñó bastante, pero ahora, bueno, ya tener a Sandy, a los demás actores que están, a Iván, que ha venido a… ¿Cuántos actores participan en esta puesta de escena? Ocho actores en escena. Ocho actores en escena. Y bueno, toda la producción que está atrás, somos bastantes, somos dieciséis personas. Es lo que te iba a decir, o sea, no son pocos. Yo tuve la oportunidad de, bueno, tampoco la obra esta que nos esté en favor de invitarnos, este, pues bastante grande, ¿no? El elenco. Sí, de esa teníamos doce personas en escena. Sí. Y otras ocho, nueve personas atrás. Sí. Ahora, lo estoy viendo que lo puedan presentar en El Hormiguero. Centro Cultural El Hormiguero, que se encuentra en Gabriel Mancera, mil quinientos treinta y nueve, Colonia del Valle. Ahí los esperamos. Tengo, ahorita nos vamos a aventar el comercial. Tengo la impresión de que es un lugar un poco pequeño. Sí, El Hormiguero es uno de los espacios emergentes que en el último tiempo ha tenido un auge muy importante para el teatro independiente en México. Agradecemos mucho, agradecemos mucho la hospitalidad y la oportunidad de que nos hayan acogido en la convocatoria que lanzaron el año pasado. Fuimos afortunados de haber sido seleccionados. Este, ya están incluso en los premios metro, ¿no? Se están metiendo poco a poco. Crítica de teatro. Entonces, creemos que… ¿Para cuántas personas? Ahorita el aforo está siendo para sesenta personas. Ok. Porque lo ampliaron. Así es de que hay que comprar los boletos ya, porque si no se terminan. Estamos viendo que es el próximo martes. El próximo martes. El próximo martes, pero tenemos una promoción. Así es, para todos los que nos están escuchando, el día de mañana en Boletópolis vamos a poner los boletos al dos por uno. Sí. Entonces, sí deben de comprar con antelación sus boletos. Hay que aprovechar. Y con esta promo, perdón, estaría genial, ¿no? Además, precisamente ahorita por la capacidad de la gente que puede entrar. Sí. Y vaya, es un teatro íntimo. Exactamente. Es un foro muy íntimista. Es un foro muy íntimo. Entonces, se presta mucho, se presta mucho, lo van a disfrutar. Van a ver de cerquita a los actores. Muy, muy de cerquita. Muy de cerquita. Muy de cerquita. Oye, a ver, otra cosa que es importante, ¿va a ser solamente los martes? Sí. Por el momento, sí, en esta temporada, sí, únicamente los martes hasta el nueve de julio a las ocho de la noche. Y la promoción dos por uno va a ser todos los jueves. Así es. Así es de que pónganse bien atentos, todos los jueves hay que apartar los boletos para el siguiente martes. Sí, igualmente, si llegan a ir directamente a taquilla con credenciales de estudiante, maestro. ¿Hay también algún descuento? ¿Hay algún descuento? Hay un descuento del treinta por ciento. Treinta por ciento. Para nuestros amigos, que ya ves que casi no tenemos amigos ya. Sí. Ya de la tercera edad. Bueno, ya tenemos hasta de la cuarta y de la quinta. Bueno, ¿no? Sí, ya estamos muy revolucionados. Bastante. Oye, Sandy, ¿y para ti qué ha sido esta experiencia desde la relación que hay con los compañeros? ¿Cómo se ha ido dando este ambiente de camaradería? Camaradería. Supongo yo. Quiero pensar que se llevan muy bien. Yo creo que sí, pues yo fui invitada primero como directora de movimiento. Ok. Porque, bueno, hay una representación dentro de este mito famoso que es la danza de Salomé. Entonces, yo empecé a trabajar en el área de movimiento que antes de ser actriz fui bailarina muchos años. Sí, lo mencionaste. Entiendo muchas cosas a partir del movimiento, de cómo se mueve la gente, de desenvolverse. Y, bueno, es algo en lo que me divertí mucho. Pero, bueno, ahora que me subo como actriz, la verdad es que es un equipo creativo muy variado. Usualmente hay un fenómeno que es que los que salen de la ENAT trabajan con los de la ENAT. Los que salen del CUT trabajan con el CUT, etcétera. Y la verdad es que aquí es un elenco muy variado. Mixto. Mixto. Hay del CUT, de la FAQ, de la ENAT, de la Andrés Soler. Qué interesante. Yo me imagino, Eduardo, que tú tienes mucho que ver en eso, ¿no? O sea, que hiciste ahí como... ¿De esa diversidad? Sí. Sí, es que la verdad yo no creo tanto en este sectarismo de... Exacto. Yo no quiero trabajar con los del CUT. Sí. Sí, sí, sí. Me parece que como comunidad tenemos que abrirnos a experimentar. Y además yo creo que hay talento en todos lados, ¿no? Por supuesto. Tú lo habías mencionado, Sandy, que si te pones a buscar, hay talento en todos lados, en todos los ámbitos. Entonces, es nada más buscarle un poquito para encontrar, ¿no? El talento está ahí. Claro. Y entonces me seguías platicando. A raíz de todo esto del movimiento, ¿cómo surge la idea de que te quedas tú en el papel? Pues yo creo que factores de la vida. Sí, pues diferentes cambios con las personas que estaban previas a nosotros, pero bueno, yo creo que el trabajar... ¿De pronto se da esa oportunidad? Sí, claro. ¿Haces la prueba? Y yo, pues claro, encantada, porque creo que llegó en un buen momento y además siempre es un placer tener la oportunidad de, ¿cómo decirlo?, de cebrar un nuevo personaje. Entonces, la verdad es que es muy divertido. Te digo, o sea, ver esta diversidad de personas, la diversidad de creadores, creadoras, del entender, todo, creo que ya va más, incluso aspectos humanos, ¿no? ¿Cómo me entiendo con el otro? Con el otro con el que no convivo y ahora cómo encontramos un lenguaje en común. Y creo que por eso también de ahí la forma sólida, ¿no?, de los grupos de teatro, porque es entenderte, entenderte a ti, entenderme a mí. Sí, no, 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 es todo así como un engrane, ¿no?, que va entrando poco a poco. Totalmente. Dime cómo fue que se dieron los ensayos, desde cuándo están ensayando, este, cuántas horas a la semana le tuvieron que dedicar, porque también es... Claro, es... Es intenso, ¿no?, todo ese trabajo. Ahorita el retomar es para esta temporada, llevamos dos meses, de dos días a la semana, tres horas, estamos ensayando. Bueno, porque estamos hablando de una obra que ya fue anteriormente expuesta y de alguna manera ya se la sabían, ¿no? Sí, ya la vas a retomar y ajustar y todo esto, ¿no? A lo mejor eso baja un poco la presión. Exacto, los que se están incorporando. Los nuevos chicos. Exactamente, ya nada más que se pongan a igual al ritmo, ¿no?, y ponernos al ritmo también de ellos. Claro. Pero sí nos puede llevar, dependiendo también de la complejidad, de tres, cuatro meses. La primera ocasión creo que fueron tres... Otros dos meses, sí. Sí, como cuatro meses, ¿no?, en total. De hecho, por mucho. Bueno, empezamos lecturas como antes, después hicimos un parón, pero ya el proceso en general a lo mejor unos tres, cuatro meses, ¿no? Sí, más o menos. Oye, Eduardo, ¿y tú qué opinas de esta nueva tendencia que creo que es posplandemia, de que ya las obras se presentan uno o dos días a la semana? Ya no es como antes, que se presentaban, no sé, de miércoles a domingo, había funciones. Pero esto viene desde antes de pandemia. No, ya lo sé, pero como que ahora se acentuó más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque inclusive había teatros que trabajaban, no sé, jueves, viernes, sábado y domingo, me parece. Y ahorita sí ya nada más un día a la semana, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esto? Pues, primero que nada, la exposición, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Uno siempre como artista, como productor, como actor, pues quiere estar en escena siempre. Claro. Pero también yo creo que uno de los factores más importantes es que ya somos demasiados. O sea, la cartelera… Hay demasiadas opciones, ¿no? Está llenísima la cartelera y también sufrimos de eso. O sea, hay mucha demanda, perdón, hay mucha oferta y poca demanda. Y yo he pensado que a lo mejor en ese sentido es un poco también benéfico porque digamos que la función se llena, ¿no? Al ser una vez a la semana la gente que verdaderamente quiere disfrutar, compra su boleto con anticipación y ya quiero imaginar que vamos a tener llenos absolutos, ¿no? Es como más fácil. Todos deseamos eso, ¿no? Que siempre sean llenos. Ciertamente la cuestión de esas ventajas, pues también ha ayudado mucho esta cuestión de la tecnología, los boletos electrónicos, ¿no? Digitales. Sí, que nos facilitan al adquirir la entrada. Así es. Sí. Pero seguimos, somos tantos que a la vez también nos estamos peleando al público en vez de compartirlo como tal, creo yo. Sin embargo, hay ocasiones donde creo que me va a ir bien y nada más me llegaron 20 personas en un lugar para 100. Claro. ¿Ves? Aunque haya una buena oferta de costo boleto. Ahora hay que tomar en cuenta que se hacen gastos muy importantes en un montaje. No sé, la escenografía para mí se me hace que es de las cosas más costosas o estoy mal. No, las producciones. En las fiestas lo más caro es la música en vivo. Sí. Y el alcohol. Y en los montajes me imagino que el vestuario y la escenografía, ¿no? Total. Porque es específicamente para esta obra. Pero también es el tiempo, ¿sabes? O sea, no tomamos en cuenta o la gente a veces dice. O sea, el tiempo que se lleva elaborar una escenografía. Y elaborarlo y nosotros como actores ir a la lectura. Desde que vamos la primera vez a leer el texto. Sí. Después el tiempo para el montaje. O sea, no está percibido por la gente. Es lo que te decía. O sea, no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Exacto. De bambalinas, todo el trabajo, toda la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Así es. Y que al final, pues es eso, una inversión muy fuerte. Exactamente. Y a lo mejor a veces ni siquiera la podemos recuperar, ¿no? Y la misma idea, o sea, la propuesta que tiene el director para desarrollar ese planteamiento en escena, pues también tiene un costo. Claro. También tiene un costo. O sea, imagínate que Coca-Cola... Ahora, tengo entendido que en México está considerado como que tenemos, no sé cómo se le llama, tramoyistas o escenógrafos. Que son unos genios, o sea, que son muy, muy creativos, ¿no? Y se las ingenian, o sea, tú les dices, a ver, yo necesito que me hagas unas torrecitas. Y que le echan mucho ingenio y quedan las cosas muy bien a un costo más bajo, por decirlo, ¿no? Sí, bueno, aquí realmente lo que yo creo que faltaría en ese sentido es darle el valor real a los compañeros creativos. O sea, los escenógrafos, los vistuaristas, todas las personas que están atrás, traspunte, tramoyistas, técnicos... Es un superequipo que está trabajando durísimo. Son la columna vertebral de las obras. O sea, los actores, por supuesto, son fundamentales, pero sin ellos tampoco funciona el espectáculo. Entonces, yo creo que en ese sentido también tenemos que reeducarnos un poquito como comunidad o como gremio artístico... Y reconocer. Para darles ese reconocimiento. Reconocer, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. Yo de verdad los admiro mucho. Les quiero agradecer profundamente el que estén aquí. Gracias. Me encanta la idea de promover todo esto que es cultura, que es arte, que es entretenimiento y que es un gozo para todas las personas que somos sensibles, ¿no? Y que de alguna manera tenemos ahí un alma artística. Entonces, qué bonita labor, qué bonita labor, que ojalá que sigan así muchos años y que vengan muchas puestas en escena con todo el éxito del mundo. Se los deseo de corazón. Muchas gracias. Los horarios, no los hemos mencionado. Sí, ocho de la noche. A las ocho de la noche. Estamos hablando que dura aproximadamente un par de horas. Una hora y media. Una hora y media. Sí, exagerado. No es tan larga como una que... No. Que además, qué cosa, ese día... Pero estaban al filo de la butaca. Ese día en particular yo venía hiper mega desvelada y de repente así... Yo decía, ups, empezó muy tarde, ¿no? Para empezar. Creo que empezamos como que casi una hora tarde. Una hora después del otro. No me acuerdo, pero sí estuvimos un poquito de tiempo para que empezara. Porque no terminaba la anterior. Ya ni te acuerdas, pero bueno. Sí, teníamos ahí una cuestión de rezagos y de tiempo. Sí, pero además la obra fue muy larga, ¿no? ¿O duró? Mi versión dura dos horas. ¿Dos? Bueno, es que Shakespeare... Bueno, se nos hicieron como... De cuatro horas y media. Como íbamos desvelados y medio crudines. Se nos hicieron como tres horas y media. Pero sí la aguantamos. Sí, porque era dinámica. Sí, sí, sí. Pero lo que más me gustó de esa obra fue el vestuario. Muy original. Muy, muy original se me hizo. Sí, sí. Futurista. Así es. Sí, así es. Distópico. Distópico, exacto. Totalmente, totalmente. Bueno, pues no nos queda más que volverles a agradecer. Y no sé si quieran agregar algo antes de despedirnos. Bueno, obviamente que nos vayan a ver, ¿verdad? Claro, que nos vayan a ver. Nuevamente les recuerdo, es el Centro Cultural El Hormiguero. Que está ubicado en la calle de... Bueno, avenida Gabriel Mancera. Está mil quinientos treinta y nueve en la colonia del Valle Sur. Es la Benito Juárez. Muy cerquita del Metro Zapata. Ah, es lo que te iba a decir. Muy cerquita. Del Metro Zapata. Donde está Galloso, a la esquina. A la vuelta. En el parquecito. Perfecto. O sea, que si nos vamos en metro caminando. Llegan perfecto. Caminando llegamos. A dos cuadras. A las ocho. Y además salimos a tiempo porque todavía hay servicio hasta qué hora. Sí, sí, hasta las doce. Sí, hasta las doce. Sí, sí. Para que no haya pretextos de que ya nos quedamos sin transporte. Sin transporte. Y que mañana jueves está al dos por uno. Para que no nos acompañe en el estreno. Boletopolis.com. Que compren sus boletos en boletopolis.com. Punto com. Ahí. Ahí están todos los datos. Con la obra El Fruto de Herodías. El Fruto de Herodías. ¿Qué es una? Esta es una foto. Es una historia bíblica como nunca te la han contado. Pero esta foto está muy bien lograda. Esta foto de quién es. Esta es un guiño al profeta, uno de los personajes que van a ver en la obra. Ya. El famoso profeta. Está muy bien lograda. Además, les quiero compartir que aquí hay una gotita de sangre mía que me corté a la hora de pegarlo. Entonces, está firmada ahí con mi sangre. Perfecto. Tienen que ir. Tiene garantía. Es más, el que. Ya se firmó. Vamos a rifar el póster. El primero que nos llame una trivia y nos diga el nombre completo de nuestros tres invitados se gana el póster sellado con sangre. ¿Les parece bien? Genial. 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 Ya estamos, chicos. Pues, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. No me queda más que despedirme. Yo soy Claudia Reyes y este invito un café y algo más. Por cierto, no les invité nada. Se las debo para la próxima. Para la otra. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las dos de la tarde. Gracias. Buenas tardes. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.